Entonces, de inundaciones, de accidentes automovilísticos, no queremos que eso les pase a ustedes. Hay que salir con tiempo de casa, hay que extermar precaución. Debemos de tener el doble de paciencia porque el tráfico todavía se complica más. Ante esas condiciones, las precipitaciones continúan a lo largo de esta jornada, la humedad presente desde esta mañana, y la probabilidad de precipitación en estas primeras horas del día solamente se mantiene en un 20-30%. Aunque no es relevante, este porcentaje de precipitación sí se mantiene en la ciudad. Ya por la tarde va incrementando la probabilidad de lluvia, números de chupascos, tormentas eléctricas. Lo que se espera de nuevo cuenta para el centro de la República Mexicana son las precipitaciones más relevantes y también la nubosidad más importante. Extreme precaución, insisto, y por qué no también hay que hacerle caso a todos los avisos y recomendaciones de nuestras autoridades ante esas condiciones que todavía van a extenderse durante las próximas 48 horas. ¿Ya tienen planes del fin de semana? Bueno, tengan presente el pronóstico de precipitación. Y ahora les cuento detalles sobre este jueves en la Ciudad de México. 21 grados como máxima, ambiente fresco esta tarde, cielo mayormente nublado, lluvia y tormenta eléctrica ocasional. Lo más importante, sigue siendo la lluvia también para esta noche, 16 grados. Fresco, mayormente nublado, lluvia y tormenta eléctrica. El viernes y el sábado, más de estas precipitaciones, mayormente nublado, tormenta eléctrica, 13 como mínima, máxima de 22 a 23 grados. Hablamos de un ambiente templado por la tarde también para el próximo domingo. Las precipitaciones van disminuyendo, la probabilidad ya solamente en un 40%. Esta llovizna ahora sería ocasional, cielo medio nublado y la máxima 24 grados. En Toluca, también tenemos una alta probabilidad de precipitación, no solo este jueves, sino todo el fin de semana. Mayormente nublado con tormenta eléctrica, 19 a 22 grados como temperatura máxima, ambiente fresco durante las tardes. Bueno, ya podíamos a grito que esas precipitaciones estuvieran dominando en la República Mexicana. Y es justamente lo que se espera también en Puebla. En este jueves, próximo viernes y sábado, cielo nublado, mayormente nublado con tormenta eléctrica, 20 a 24 grados como máxima. Bueno, diferentes secciones de este telediario les he estado contando que las precipitaciones han sido una excelente noticia. Sin embargo, las inundaciones también están a la orden del día. Especialmente en Pachuca, durante esta jornada esperamos que las precipitaciones se intensifiquen. La probabilidad de lluvia en un 90%, un panorama complicado. Hay que circular solamente por avenidas seguras durante este día. Y el próximo viernes, donde la probabilidad de precipitación se mantiene en un alto porcentaje y los valores máximos entre los 16 y 18 grados con un ambiente fresco. Hasta aquí el reporte del pronóstico del tiempo. Buenos días.